Música Ya, hoy día Ya bien tardecito Me vine a pescar a los Lilenes Pero en el otro lado Esta es la roca de los Si no me equivoco, donde sacan mucho Pejerrey Así que bueno, yo no vengo al pejerrey Vengo a ver si sale alguna camisa Esta piedra aquí tú te puedes parar A ciertas horas del día Porque después se pone Se tapa con agua O sea, no es que se llene de agua Sino que te moja Así que espero que no sea Ahora Estamos como en marea baja Así que vamos a ver qué pasa Esta es una caña Dos metros siete Si no me equivoco Así que espero que tenga buen Resultado y bien Hace frío Y como pueden ver ahí al final Hay dos chiquillas que están bañando Increíblemente Pero bueno Allá Ocho cuentos Cją Tema 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 En Vamos a tirar aquí entre mí estas dos piedras Espero no quedarme Atrapado Atrapado Miren dónde van estos personajes Miren 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 hay que devolverla se soltó solita vamos a ver si se va se fue solita no, cayó el agüita son tremendamente moraces estas cabizas acá, ahí abajito se clavó así que vamos a ver que pasa vamos a ver si nos pica otra cabina antes de que la marea empiece a subir y nos mojemos esto es lo entrete de la pesca UL porque mira, yo vengo ahora del trabajo andaba con la caña en el auto y voy a pasar una hora porque ahí tengo que volver a trabajar en otras cosas ahora no siempre hay hay movimiento hay días que está bueno el pique hay días que no pasa nada y la agarró acá justo ahí ahí viene una bala más o menos no me moje no va a soltar no va a soltar y no está en nadadora ah, volvieron las nadadoras uy, está sobre el lado uy, está sobre el lado ay, me la ve pensé que era pique pensé que era pique acabo de perder un señuelo lo vamos a cambiar por otro pero esta vez no le voy a colocar solamente le voy a colocar el señuelo solo vamos a probar este que tiene forma de camarón vamos a probar este que tiene forma de camarón roncito vamos a ir para allá ahora vamos a probar este rosadito ahí vamos a ver cómo funciona uy, ni vio a dónde era yo la camisa la embarran para hacer vorace estaba acá mismo vamos a ver vamos a ver si anda por aquí de nuevo le voy a dejar la caña que ocupé no sé si se puede ver ahí un carrete este si no me quedo con mil ya muchachos eso sería todo por hoy una horita solamente hoy día tuve un pique una camisa la saqué así que espero cuando tenga más tiempo volver a venir les dejo una postal de la playa por ahí se entra para los que quieren venir a pescar estuvo entretenido y ahora será para la próxima ah, los quiero dejar a todos invitados para el día viernes a las 11 a un live de pesca así que es solamente de conectarse esto es para alguien que tiene mal manejo lo ideal es venir con ese metro firme lo ideal es venir con ese metro firme que crees lo ideal es que es la 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 No, no, no. Acá les dejo una postal. Ya, con esta me despido. Buena semana.